El jueves de la noche y un choque tuvo en Morelos, el día antier, entre un taxi y un vehículo de una celebradora PNV. El día 9 de mayo se celebró el Día del Niño y de la Madre en la Comunidad de Cacao, municipio de Otompe Blanco, realizando juegos, adivinanzas y piñatas y entregándoles regalos a los niños y a las mamás, siendo los elementos 3201, 3202, 3205, 3214, 3216, 3217. El día 19 de mayo de la Comunidad de Cacao se le brindó el auxilio a los elementos 3216, 3217 a una menor por mordedura de serpiente, trasladando inmediatamente al Hospital General de la Ciudad de Chetumal. ¡Gracias! ¡Gracias!